Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca estrellando tus manos Y sentir tu mirada en tu voz, las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores DJ Luis Miguel en vivo, aplastando al oponente Todo es terminado, confundió mi sangre con el vino No siendo vino la ha derramado Y aunque hoy en mis ojos estoy dolido, es que en mi pecho espinas dejaron Tengo la tristeza de aquel niño, que pidió ayuda y se la negaron ¿Cómo crees que yo me siento señor? El rara, papá, el número uno de El Rara Papá Turbo, el número uno de Colombia y el mundo Ay, el 26 del mes de mayo Nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Diomedes En Carrizal, tierra de poetas, cerca del pueblo nació el cantor campesino Y desde entonces he venido, con gran placer y cariño, representando mi herencia Entre la junta y patillal Entre la junta y patillal, sobre lomas y sabanas Entre la junta y patillal, sobre lomas y sabanas Hoy canto besos del alma, cuando empiezo a recordar Hoy canto besos del alma, cuando empiezo a recordar Hoy canto besos del alma, cuando empiezo a recordar Yo me siento el alma, cuando empiezo a recordar Oye, mi muchachito, desde su tómpana Ay, aquel niñito, hoy bien se halló Se lo llevaron su padre pa' Villanueva Hoy es un joven que regresó Y está orgulloso de estar de nuevo en su tierra Un acordeón fue el gran encanto De aquel niñito que presenció una parranda Toca de mi liado el viejo, ese día me iba al colegio Y allí parao me quedaba Tarde a la casa llegaba y me sentaba enseguida Tarde a la casa llegaba y me sentaba enseguida Ay, hace tareos de mentira porque papá me pegaba Hace tareos de mentira porque papá me pegaba Ay, con el esfuerzo que hacían mis padres Gané diplomas en un plantel educativo Yo fui bien criado, no de ambulante Les agradezco como buen hijo el servicio Y si pudiera reconocerles dos corazones que renovaran su edad Y se volvieran a enamorar Y al poco tiempo nacieron yo nuevamente Entre la junta y patillar Sobre lomas y sabanas Entre la junta y patillar Sobre lomas y sabanas Ay, cantando versos del alma Al volver a recordar Cantando versos del alma Al volver a recordar Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Me llamo Dios, me desvía Y me vuela junto a mi pueblo Me llamo Dios, me desvía Y me vuela junto a mi pueblo El número uno de Colombia y el mundo Ay, me siento triste, me siento solo Llora corazón herido Todavía no eres la indiferencia Que pudo acabar conmigo Busco fuerzas que me den Valor y sentimiento Soy muy débil, ya lo sé Y eso me ha dejado desolación Cuanto diera por tener El alma endurecida Yo no puedo comprender Por qué es tan sensible mi corazón Me tienes desesperado Y acabelado con tu bebé Me duele tu indiferencia ¿Por qué me tratas así, mujer? Me duele tu indiferencia ¿Por qué me tratas así, mujer? Quieres arruinar tu vida En busca de una aventura Lo siento, pero te digo Si te vas, si te vas, si te vas Te olvido Si te vas, te olvido Si te vas, si te vas, si te vas Te olvido Ahorita mismo te estás saliendo, no vale que te recuerde Llevo placeres que te han marcado, y es algo que a mí me duele Te he dejado de querer, cual largo es el cansancio Desengaños por doquier, han dejado huella en mi corazón Pero pronto volveré a sentir la esperanza El destino me enseñó, nunca resignarme ante un gran dolor Me tienes desesperado y encarrelado con tu deten Me duro tanto en diferencia, ¿por qué me tratas así mujer? Me duro tanto en diferencia, ¿por qué me tratas así mujer? Quieres arruinar tu vida, en busca de una aventura Lo siento pero te digo, si te vas, si te vas, si te vas Te olvido, si te vas, si te vas, te olvido Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, te olvido Si te vas, te olvido En el pequeño gigante del buen sonido Con mi querido Carlos Castellano ¡Desestompada! ¡Desestompada! DJ Luis Miguel Ay, si me vas a brindar amor, dámelo completo No me vengas con mi gajita de sentimiento Ay, si me vas a brindar amor, dámelo completo No me vengas con mi gajita de sentimiento Sé que me tienes amor, que me estás guardando pa' mí Estoy esperando la ocasión, pa' hacerme el hombre más feliz Y yo pienso que no tienes nada, porque te pido y no me das Y la mujer que no da na', entonces no sirve pa' na' Y la mujer que no da na', entonces no sirve pa' na' na' Para el gran Luis Alfredo Sierra Y el médico del pueblo, y el grito, y el coño Y la mujer que no da na', entonces no sirve pa' 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 na' Si me vas a brindar amor, dámelo enseguida No te voy a estar esperando toda la vida Yo no niego, que tú me tienes enamorado Peloso de abrazos y besos, calor de helado Dice que me tienes amor, que me tienes amor, que me estás guardando pa' mí Estoy esperando la ocasión, pa' hacerme el hombre más feliz Y yo pienso que no tienes nada, porque te pido y no me das Y la mujer que no da na', entonces no sirve pa' na' Y la mujer que no da na', entonces no sirve pa' na' Pero, pero, a mí me dieron, ¿cierto? José, Miguel, Cortes, Víctor y Poncho, los hijos de Tijuana El rapa, el rapa, el rapa, turbo El número uno de Colombia y el mundo Doctor, Manuel, Álvarez, Álvarez, y Nueva Esperanza Oyelo Destopada Esta es la historia que quiero contarle a mis seguidores Y dejarles como ejemplo mis experiencias vividas Ay, lo bonito que es la vida cuando hay deseo de vivirla Y apartar el rencor pa' curar las heridas Y apartar el rencor pa' curar las heridas De cinco años empecé A comprender la vida al lado de mi familia Crecí junto con la fama He sufrido en las heridas He sufrido en las subidas Y he llorado en las bajadas Y he evitado caídas En varias resbaladas Y he evitado caídas En varias resbaladas Y cuando estaba allá arriba Me mandaron de picada Y de suerte caí en las manos De mi gran fanaticada Hay de esa gente que me quiere Y que yo quiero con el alma Hay de esa gente que me quiere Y que yo quiero con el alma Por eso quiero tanto Al gordito González Al mochito Y a Luis Ángel Mi familia José, Julián, Valdonado Y Frank Mesa Vamos a vender Cuando empecé a ganar plata Quería que todos tuvieran Para que todos comieran Y toditos trabajaran Sin pensar que me pagaran Como Judas, Jesucristo Se reunieron toditos Y me dieron el alma Se reunieron toditos Y me dieron el alma Me ha pasado Y el profeta Dueño de varios caballos Los enseño a comer carne Pa' que no comieran paja Y al cabo de la jornada Como todos pueden ver El día que no hubo carne Se lo tragaron a él El día que no hubo carne Se lo comieron a él Y a mí por estar confiado Casi me tragan entero Y ese es el ejemplo Que quiero Dejarle a mis seguidores Que el amigo hay que querelo Que cuídalo y protégelo Ahí que el amigo hay que querelo Que cuídalo y protégelo Amigos como Joaquín Guillén Que siempre estamos ahí Ahí En una cárcel lejana Donde quedé reseñado Allí estuve sindicado Por una mala jugada Ahí después caí en una cama Por más de un año he acostado Pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Me fue posible cantar Después de tanto dolor Con un poco de emoción Que hace tiempo no sentía Ahí te doy las gracias señor Por darme sabiduría No quedé solo de un día Y eso fue lo mejor No quedé solo de un día Y eso fue lo mejor También te pido perdón Y la bendición sagrada Ahí pa' esa gente Que me quiere Y que yo quiero Con el alma Ahí pa' esa gente Que me quiere Y que yo quiero Con el alma Ahí ve Ahí pa' esa gente Que me quiere Y de veras Muchas gracias Por esperarme tanto La verdad Es que Están muy bien correspondidos Pero con Con ¡Mucho gusto! ¡Vamos! ¡Gósatela! ¡Vacílatela! ¡Rapaturro! ¡El pequeño gigante Del buen sonido! Y va el lobo Y Wilma ¡Vontá! ¡Vontá! Esta situación Hay que arreglarla Yo no sé qué hacer Con tus palabras Si son buenas O son malas A mí me causan miedo Dime qué quieres que haga Dime qué hago Con mi vida A quien le digo Te quiero No me gusta Tu mirada Siento que todo Se acabe Esto no es amor sincero Solo le hace caso A quien te llama A sembrar intrigas Y cizañas Pa' desviar Tu sentimiento Y cuando llego Y cuando llego Busca pretextos Pa' pelear Llegué borracho Oye qué bueno Siempre me estás juzgando mal Si llego en temple Oye qué bueno Siempre me estás juzgando mal Con la misma historia Ya me estoy cansando Ya no sé cómo explicar Pa' que me entiendan Con la misma historia Ya me estoy cansando Ya no sé cómo explicar Pa' que me entiendan Si tienes tu vida Limpia de pecados Tira, tira La primera piedra Tira La primera piedra Tira La primera piedra Mi querido Teodoro González La señora Rosalba Barranquilla DJ Luis Miguel Es difícil tenerte contenta Quisiera saber qué es lo que piensa Porque veo que esta quimera Me robó la calma Ya no aguanto otra pelea Me dices cosas muy feas Se marchita mi esperanza En cambio tú no recuerdas Si me has causado una pena Eso no tiene importancia Tu imaginación es la que vale Yo soy el infiel y responsable Bonitas son tus palabras Si no te amara Si no te amara Si no te amara Yo sé que no estuviera aquí Pero te amo Pero te amo Pero te amo Pero te amo Por eso aguanto este vivir Pero te amo Pero te amo Por eso aguanto este vivir El que juzga está mirando para abajo Tú te crees con la razón y me condena El que juzga está mirando para abajo Tú te crees con la razón y me condena Si tienes tu vida limpia de pecado Tira, tira, la primera piedra Tira, la primera piedra Tira, la primera piedra Tira, tira, tira La primera piedra La primera piedra Tira, la primera piedra A bailar mi hija Prendió el vacilón Con su tremenda programación Por haber besado mi novia En la plaza de mi pueblo La gente que es mal pensada En seguir empiezo a hablar Hombre, si eso no es nada Si eso no es nada Nomás porque me la llevo Por una o por dos semanas Para divertirme un rato Comienzan a murmurar Hombre, si eso no es nada Pues sí, si eso no es nada Para los que no queremos, mamá Eso no es malo Para los que no queremos, mamá Eso no es malo Para los que no se quieren, hombre Si es un pecado Y para los que no se quieren, hombre Si es un pecado Si el gusto es nuestro Y la voluntad también Y así logramos nuestra felicidad Por qué carajo se tienen que meter Adonde nadie los invitó a llegar Hombre, si eso no es nada Si yo la paso con ella Hombre, si eso no es nada Y vivimos sabrosiando Hombre, si eso no es nada Si la paso parrandeando Hombre, si eso no es nada Bien contento con mi negra Hombre, si eso no es nada Si la paso parrandeando Hombre, si eso no es nada Bien contento con mi negra ¡Oiga, compadre Armando Morelli! ¡Oiga, compadre! ¡Eso alto, calito! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, compadre! ¡Oiga, compadre! ¡Oiga, compadre! ¡Oiga, compadre! ¡Oiga, compadre! ¡Oiga! ¡Oiga, compadre! 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 ¡Oiga! ¡Oiga, compadre! 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 de alegría, dando el modo de aliviar tu sufrimiento, te repito que hoy si llevas garantía, porque nunca había pensado lo que ahora pienso, te repito que hoy si llevas garantía, porque nunca había pensado lo que ahora pienso, he llegado hasta donde ti mujer querida, a brindarte esta buena oportunidad, he llegado hasta donde ti mujer querida, a brindarte esta buena oportunidad, te aconsejo no la vaya a despreciar, no te vaya ya mañana arrepentida, el amor entre los juegos de la vida, ese botito ya hay que saberlo jugar. Rafa, Rafa Turbo, el pequeño higiene del buen sonido. Destino porque nublas mis ojos, destino porque nublas mis ojos, yo no sé cómo voy a vivir, si a la mujer que quiero y a vos, no soy yo quien la hago sufrir, es el mundo saciando su antojo, que se ríe más con verla así. No pregunten si estoy afligido, no pregunten si estoy afligido, no pregunten si estoy afligido, qué motivo tiene mi dolor, el amor ha peleado conmigo, y un hombre no vive sin amor, consideren cuando ya hay un hijo, que ha venido es en busca de amor, consideren cuando ya hay un hijo, que ha venido es en busca de amor, ya no sé cómo hacer para verte feliz, ponga algo de tu parte, el mundo es tan pequeño, el mundo es tan pequeño, pero para ti, se hace un infierno grande, pongo un grano de arena, que yo pongo dos, te regalo los mares, de quererte por siempre será mi intención, colmame de detalles, colmame de detalles mi amor, colmame de detalles. Y en Barranquilla, mi compadre, Samuel Agardón, y Hernán Salas, allá en Reguayo, la bonita capitana. Música 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 Que te quiero, tú muy bien lo sabes, que te quiero, tú muy bien lo sabes, que me quieres, yo también lo sé, pero es que la envidia es de los males, que llevan a este mundo a perder, la inocencia de muchos hogares, en las manos de quien menos crees, la inocencia de muchos hogares, en las manos de quien menos crees, Música Música Si tú pones algo de tu parte, si tú pones algo de tu parte, más cadena unirá nuestro amor, Vería así florecer los rosales, y un alivio llegue al corazón, antes no me importaban las tardes, no más preocupado por tu amor, Música 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 Por favor, por favor, por favor, mi pecho insiste, que me perdonen, yo no soy malo, polé, sobre el agua del mar, pero, me estrellé en la barrera, Y hoy vuelo sobre la pena, que me ha tocado pasar, y hoy vuelo sobre la pena, que me ha tocado pasar, Música 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 A mi papá, que fue el que me crió, le pido perdón, Música Porque debe de estar extrañado, y la vieja mía, Música Con tanto esfuerzo, que ellos me dieron la educación, Música Hoy viene la pena, que estén sufriendo, por culpa mía, Música Música Papá, tu debes de saber, que entre el bien y el mal, Música Circula el hombre, Música Y Dios, a mi modo de ver, pruebe el hombre también, Música 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 Que es posible, que un hombre sano, se ve enredado, en un problema, Música Música Me les explicas, a mis hermanos, y nunca dejes, que no me quieran, Música 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 Quiero que seas tú, quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar las penas de amor, esta soledad que me va a matar Esta soledad, esta soledad que me va a matar Te quiero mucho, te digo que no es muy rara La vida que va y viene, olvido, no sé si conto Me olvidas, te quiero mucho, te digo que no es muy rara Me olvidas DJ Luis Miguel Te quiero mucho Ay, Pablo González, me la saluda Bajo aquel azul cielo y la brisa me hice soñador Fui cantor bajo un sol de acordeones y amigos de ayer Y ella estaba soñando una tarde y la vi por ahí Cuantas cosas no quise decirle, no pude y callé Y en el alma guardaba un secreto, me enamoré al fin Ven conmigo, soñadora, ven conmigo, soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna, ni luna eres tú Y aunque traten de hallar el olvido en los dos, sé que tengo en tu alma guardado un lugar Y aunque vuele muy lejos, aquí vuelvo yo Aunque sea tan humano y cometa un error, tú sabrás comprenderme y me perdonarás Creo que ya no hay remedio, lo nuestro es amor Ven y volvemos a otro mundo, vine donde quieras, dime nada más Quiero que seas tú, mi felicidad, mi felicidad Quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar la pena de amor Y esta soledad, y esta soledad, que me va a matar, que me va a matar Esta soledad, te quiero mucho, te digo, pero es muy rara La vida que va aquí viene, olvido, no sé si pronto Me olvidas, te quiero mucho El pequeño gigante del buen sonido Algarito Baza, David Bava y Javier Gámez Compadre, Toño Vergara Azuleta, gracias a Dios Ay, yo tengo mi buen rato pa' conseguir, mujeres Y a veces la mala suerte me deja solitario Pero nunca me he olvidado de mis deberes Y al terno la parra anda con mi trabajo Pero lo mejor que tengo Pero lo mejor que tengo es que no me aflijo Porque vivo contento Pero lo mejor que tengo es que no me enredo Cuando me propongo algo Compadre, Chema Rodríguez, puro arroz Y va parranteando, y va mujeriando Voy a un día al trabajo Y a la trago santo De envidiar a la mujer ajena, eso no lo hago yo De no ir un domingo a misa, eso no lo hago yo De no pagarle a la tienda, eso no lo hago yo De girar un cheque sin fondo, eso no lo hago yo Que lo haga su letra Y como grandes, el tinto Pumarejo Y José Sequeda Y Teodora Y Jesús María Leida Y el veterinario de moda en la Virgen del Carmen ¡Saludos! Compadre, Poco Barro Y querido Sanz ¡Soy en blanco! ¡Luis Miguel DJ! ¡El guerrero con Pumarizado! ¡Canta, no me gustó! ¡Y allá en la Virgen del Carmen! ¡Y el marco vino! ¡Y el canto! ¡Ay! ¡Ay! ¡El mundo parece inmenso pero a la vez pequeño! Y lo que se lleva uno es lo que goza en la vida Pero en ese llevo y traigo me divierto Y lo cojo como cosas de rutina Todo el que trabaja y goza Todo el que trabaja y goza se lo merece Porque lo ha comprendido Y la vida es una sola y que no regresa Eso también es cierto ¡Viva amarrateando! ¡Viva amujereando! ¡Voy a usted al trabajo! ¡Y el otro es gozando! Eso de negar un hijo eso no lo hago yo De no pagarle a la tienda eso no lo hago yo De beberme una plata ajena eso no lo hago yo De envidiar a la mujer ajena eso no lo hago yo De no pagar el colegio eso no lo hago yo De maltratar a un niñito eso no lo hago yo ¡Viva amarrateando! ¡Viva amujereando! ¡Voy a usted al trabajo! ¡Y el otro es gozando! No estoy compitiendo Solamente vine a llenar A paquear este baile El rapa El rapa ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Y nota la diferencia! ¡Oberto Sierra! ¡La salud de los niños! Cuando Dios me descarta la gente dice que yo vivo contento Cuando Dios me deschora la gente dice que yo soy un llorón Si me enamoro de una muchacha dicen que falta de respeto Esa muchacha tan jovencita no la merece ese señor Entonces que es lo que quieren ¿Cuál es la vaina conmigo? Entonces que es lo que quieren ¿Cuál es la vaina conmigo? Dejen que el pobre Dios me dé ¡Ay, viva su vida tranquilo! ¡Ay, dejen! ¡Que el pobre Dios me dé ¡Ay, viva su vida tranquilo! ¡Ah, sí! ¡Uy! ¡Que lo mismo le pasa a tu padre! ¡José Luis Alfonso López! ¡Pero no hay chorros que no terminen, bota! ¡Ay, viva su vida tranquilo! ¡Ay, viva su vida! ¡Ay, viva su vida! ¡Ay, viva su vida! Como estoy jovencito voy a tratar de hacer dinero bastante Pa' cuando llegue a viejo vivir tranquilo Y hace una vida longeva Ya yo me pinto en mi camioneta Allá en el valle al lado de una hembra Para ponerle una muchachita Que me la bautice José Porque José me conoce Él es lo mismo que Chesman ¡Ay, porque José me conoce! Él es lo mismo que Chesman Que también le gustan las hembras De 20, de 15 y 14 ¿Qué también le gustan las hembras De 20, de 15 y 14? ¡El doctor Iván Orozco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias de veras! Para Pipe, Nando Quique Y Luchito Mejía ¡Mis seguidores! Los hombres parranderos viven contentos Porque tenemos el don De conseguir mujeres por todas partes Que sea bonita y sincera Y yo haré lo mismo Porque también tengo un corazón Que está especializado Como un posgrado Para hacer una vida longeva Pero al lado de una hembra ¿Por qué solito pa' qué? Pero al lado de una hembra ¿Por qué solito pa' qué? Que es lo que usted tiene que hacer Antes que le pase el deseo Porque con dinero yo sé Que no hay hombre viejo ni feo Pero hay que saber la buscar Pa' que no se vaya a embarcar Pero que no sea celosa Que no se atrevía Que no sea celosa Que no se atrevía Que se pa' pegar un botón Que se pa' plantear una camisa Ay, que sepa lavar un pantalón y que sepa hacer una comida Lo demás lo pongo yo, lo demás lo pongo yo Lo demás lo pongo yo, lo demás lo pongo yo Lo demás lo pongo yo, lo demás lo pongo yo Con mucho gusto Luis Miguel DJ, el guerrero computarizado Ya todo pasó, ya no queda nada Tú seguramente te has olvidado de este hombre ya Aún siento la pena que me causara Y acabar las cosas de esta manera tan informal Yo no te reprocho que me cambiaras Porque esa no es cosa del otro mundo en cualquier mujer Lo que sí resiento es que me engañaras Y que me estuvieras con un muñeco delante de él Me deje engañar Porque en estos casos uno es el último en enterarse Puede ser muy cierto, puede saberse por todas partes Pero quien lo sabe delante de uno se está callao Y uno que no está enterao Pasa siempre por cobarde Y uno que no está enterao Pasa siempre por cobarde ¡Suscríbete! 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 Si yo no te daba lo que querías Si yo no era el hombre que te llegaba hasta el corazón Debiste decirme lo que sentías Pero no valerte de la injusticia y de la traición Yo no iba a obligarte a que me quisieras Ni a que me mintieras Precisamente ese fue tu error Si algo de vergüenza todavía te queda Baja la cabeza siempre que escuches esta canción Y si un día me ves Espero que no tengas el descaro de saludarme Porque francamente ya no eres digna ni de mirarme Para mí hasta un canto sin melodía vale más que tú Dios te preste la salud Pa' que goces con tu amante Dios te preste la salud Pa' que goces con tu amante Pero ahora te da un mejor Porque la panca pariendo Y yo viviendo No estoy compitiendo Solamente vine a llenar A paquear este baile El rapaturno Oye Y nota la disperencia Ahí me contaba un señor lleno de experiencia y sabiduría Y en cuestiones de amor no se deben jugar con el sentimiento Y yo jugué por eso hoy en día me arrepiento Pero cuando lo siento que a veces quisiera volver a nacer Y ese mismo señor fracasó cuando joven por inesperto Le brindaron amor Pero se confundió y siguió su camino Y en un atardecer conoció a una mujer y le dio cariño Olvidó aquel ayer y desde entonces su vida triste quedó Y uno perdiendo su tiempo Con otras que no valen la pena Abandonar a la más buena Que sufre Que fiel y sincera Y uno perdiendo su tiempo Con otras que no valen la pena Abandonar a la más buena Que sufre Que fiel y sincera Y no te cambiaré en mi vida No te dejaré por nadie Y lo mismo empieza El Vito Gómez Y el Alemán Carchan Voy camino hacia el mar A tirar mis errores Para salvarme Porque quiero evitar Que me vaya a pasar algo parecido Muchas gracias mi viejo Por sus consejos Que son tan lindos Y poder disfrutar Sin volver a engañar A un buen corazón Que bonito es llegar Y poder encontrar Lo que se ha dejado Lo que un día pudo ser Muy poco para ver Hoy es lo más lindo Hablo de la mujer Que muy triste dejé Estando confundido Esa que abandoné Ya la recuperé Y me siento feliz Para mi amigo Edgar Faye Muchas gracias Y uno perdiendo su tiempo Con otras Que no valen la pena Abandonar a la más buena Que sufre Que fiel y sincera Y uno perdiendo su tiempo Con otras Que no valen la pena Abandonar a la más buena Que sufre Que fiel y sincera No te dejaré Y no te dejaré Mi vida No te cambiaré Por nadie No te dejaré Mi vida No te dejaré No te dejaré Por nadie Y uno perdiendo su tiempo Con otras Que no valen la pena Abandonar a la más buena Que sufre Que fiel y sincera Y no te dejaré Y no te dejaré Mi vida No te dejaré Por nadie No te dejaré Mi vida No te dejaré Por nadie No te dejaré Mi vida Y no te dejaré Por nadie Y uno perdiendo su tiempo Gracias por ver el video.